Hola amigos de Youtube como están? El día de hoy traemos los links de High School de XD Quédate al video para más y vamos al intro cracks Te dejo los links del anime en la descripción El anime cuenta con 4 temporadas subtítulos al español Issei Yodo es un lascivo estudiante de segundo curso de bachillerato Cuya tranquila vida termina cuando Tras una cita con una chica llamada Yohuma Esta le lleva a un parque y le pregunta si estaría dispuesto a morir por ella Entonces, la chica se convierte en un demonio y le mata A la mañana siguiente, Yodo se despierta reencarnado como demonio Creyendo que lo acontecido no ha sido más que un sueño Y descubre a una estudiante desnuda en su cuarto, Rias Gremorny Que le comunica que a partir de ese momento está a su servicio Yodo Issei es un estudiante del segundo año de la cadena Kudo Normal y corriente aunque perverso y lascivo Lleva una vida tranquila hasta que una chica, Amanoruma, le pide una cita Claro que no se trata de algo normal La chica es un ángel caído que buscaba asesinarlo Sin salvación posible, Issei muere, pero inmediatamente reencarna en un demonio a las órdenes de Rias Gremorny Una chica demonio de alto nivel que resulta ser la más hermosa y popular del instituto Así pues, Issei queda atrapado en una guerra entre ángeles y demonios que viene de tiempos a centrales Y díselo tu like que si te suscribes, irá a visitarte aclarando en tus sueños y nada más a disfrutar ¡Suscríbete al canal!